¿Qué pasó? Ah, bueno, está bien, yo les digo. Sí, sí, yo paso el parte, no te preocupes. Un beso. Sí, bueno, en otro momento. ¿Qué pasó? Violeta y el hermano vendieron la pensión. Creo que no hay... ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. ¿Pero tenemos que ir ahora? ¡Ya! ¡Ya! Sí, sí, a mí me dijo que empecemos a armar las valijas. ¿Ahora vamos a hacer la... que tenemos que hacer la valija ahora? No entiendo. Se cierra la pensión. Somos culpables de este amor escandaloso Que el fuego mismo debe pasión alimento Que en el remanso de la noche impostercable No se avergonza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y tú por la cara de la mano interminable No sé si a lo que confundiré responsable ¡Hogar dulce hogar! ¡Oh, es mi culo! ¡Ay, Dios mío, Rubén! ¡Ay, tiró, 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 tiró! ¿Creí que era de mutir despedida? No, está todo bien ¡Ay, mirá lo que es esto, Rubén! ¡Mirá lo que es esta casa! Lo que voy a tener que hacer para limpiar Pero no, el casado casa quiere Me tocó un caserón No pensé Ahora es una noche ideal No es una noche de bonas De verdad No es una noche mágica Te quiero ¿Ya ves? Yo también Qué lindo que salió todo Qué fiesta hermosa Gracias, Rubén Y el momento del vals Qué romántico Estuve a punto de flaquear Casi, casi Se me cae una lágrima ¡Yo te vi, yo te vi! Ya sé Pero están los muchachos del cuartel Después comentan ¿Y qué te dicen después? Barretas y esas cosas No, no, no ¡Vidiosos! Yo siempre me llevo Ahora más linda yo Lo que me gustó, tonto Lo que me gustó fue el carnaval carioca ¿Ah, sí? Qué lindo que estuvo Cómo se prendieron todos al trencito ¿Viste? Y viste, yo te dije Compré mo' maraca banana Vos que no, yo que sí Vos que no Porque la maraca banana Va a tronar acá arriba En aquel momento El que me arruinó Mira, no me la llegó a arruinar Porque nada me puede arruinar Este momento Pero qué mal que estuvo Fernanda Se tomó hasta aquí Chico desubicado Hasta el agua de los floreros Cuando yo me asusté ¿Ves? ¿Por qué? Te tiraron para arriba Y pensé que te iban a hacer nana No, porque caí arriba El tiramisú Estaba probando papá Pobre y el viejo Acochón al golpe Menos mal, menos mal Así estás enterito Para esta noche Porque te voy a partir Al medio Como un durazno Perisco Vamos, vamos ¿Tú sabes que este whisky Es un presente de mi señor padre? No Es una botella niejísima Que él guardaba Sí En un armario Desde el día en que yo nací Ajá Y esperó todo este tiempo Para dármelo Ajá Vamos, dale Vamos, vamos, vamos Vamos que tenemos que poner Perdóneme ¿Sabes que me descoloco El grito de papá? Me sensibilizó Perdóneme No, le estoy como un poquito Ya ¿Podés venir de una buena vez? Ay Que te sacaste la torta de boda Santa de la vida Ay, mi vida Vamos a tocar el planeta Dale Sí, mi amor ¡Portame la Diana! 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 Tres de negro, che Sí, pero yo me vestí de negro Porque lo vi en el programa Este, Facha TV ¿Lo tienen? Y aparte que reduce Porque estoy como un poco redondita Mira que linda la pasita que tiene el floppy Me muero ¿Qué es lo que es? Bueno, Chas, quiero tener un hijo con vos ¿Sabes, pibes? Quiero tener todo negro Ya te lo dije Bien negrito como nosotros ¿Otra vez? Sí, me muero Ya hablamos de esto Primero, dejá de tomar Y segundo, no voy a tener un hijo con vos Ya es un tema hablado Basta Pero pará ¿Por qué me tratás así? Como si te estuviese hablando un borracho Y porque estás medio... No, no estoy medio No, querés que te lo demuestre Me subo arriba a la mesa Le hago el 4 a todo el mundo No tengo ningún problema, ¿eh? Pero no se me pelonera Igualmente hace el 4, el 5, el 6 Yo no voy a tener un hijo Basta Por ahora no Ya lo hablás Basta A la guerra ¡A la guerra! ¡A la bim bum bum! ¿Vas a seguir matando? Este es un sueño hecho realidad Rubén, mirá Este gusto como fue Precioso Estás hecho a un ángel Ay, todo salió a pedir de boca No faltó nadie Rubén, nadie nos puede arruinar Este momento Es el momento más feliz de mi vida Te quiero 14 años inspirando esto Sí Yo hago una... Por todo lo que te dice No lo puedo, no, mi amor Mirá, mirá No me la saco más No pensé nunca Ay, esta fue feliz Mirá, mirá, mirá Con notita y todo Ay, a ver Esperá, no veo Mi bebé y yo Les deseamos una muy feliz noche de boca ¿Qué pasó? Nada Estoy así como un maníaco depresiva Ay, Dios mío, mirá Igual hablar de bebés en este lugar Me da como un poco de impresión No, pero ¿por qué? ¿Qué problema hay? Porque tengo miedo No, yo quiero tenerle honorcitas acá Sí Arriba de la cama, pero chiquitita ¿No? Así que hay que empezar con el bombardeo Ya, pero no, pero para, para, para Vamos a beber Pero tú te las empló Pero bebemos antes Sí, pero van a sonar las campanas Ah, entonces, ¿no bebemos antes? Vamos a tirarnos el... ¿Bebemos después? Ay, no lo ve Ay, no lo ve ¿Cuánto hace Rubén? No sé Con todas las distancidas y metidas El pelo El pelo Pero ¿será posible? Oh, no Oh, lo veo Bueno Bueno, Rubén Rubén, una cosa Espera De nuevo, siga ¿Qué? ¿Ya está el timbre vos? A ver No, no No, no, tengo que ir a ver quién No, no, ¿cómo vas a ir a ver quién? No, me dejes sola en este lugar tan grande y tan frío Ah, de honor, por favor No me digas que tenés miedo Dejáme, ¿eh? Leo No, está bien, está bien ¿Qué? ¿A qué se debe este fatídico encuentro? ¿Qué? Oh, no ¿Cómo estás? Hola ¿Qué pasó? ¿No se molestó? ¿No le parece? Un momento que falto yo ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no No pasó nada Lo que pasa es que... No me asusten No, resulta que Hablamos con mamita Adelantamos el viaje Porque están carneando ¿En serio? ¿Esa época? ¡Oh! Van a ser un cordero Está adobado Y digo, me voy Le digo, felicita, acompáñame Me quiero ir a despedir ¿Estuve mal? Bueno, no, no No te pongas así Ay, no me la deprima Por favor Después lo tengo que remar yo esto Tampoco se van a China ¿Qué se va? ¿A dónde va? ¿A Tokio? ¿No vuelve más usted? Le voy a pedir un favor No levante la voz ¿Sabe con quién está hablando? Y no me busque la lengua Sí Esta, yo me la tengo que coser la lengua Te pido, por favor Basta, es tu yerno Lo tenés que asumir de una buena vez Basta Por favor, va a perder el micro Retírese, hormona No ¿Cómo va a perder? ¿Cómo? ¿No salís en dos horitas? Sí ¿Y para qué te vas a ir ahora? No, pero hay que estar como dos horas antes Si no tienes los trámites Para el avión No, los micros también Los micros también ¿Qué tomás? ¿Qué toman? ¿Qué quieres tomar? ¿Un cafecito? ¿Un batido? ¿Un batido? ¿Un cafecito batido? ¿Un café batido y usted? ¿Por qué no te tomás el 140? No se vayan Ahí va a ser el batido ¿Y a mí quién me bate? ¿A mí quién me bate? Flopi ¿En qué planeta andás? No No, pensando en Ale ¿Vieron qué lindo que estaba? ¿No te gusta? Oh, es tan lindo Con esos rulitos Sí, yo lo vi Un poco borrachín, ¿eh? Pero le muero y ciego Y vos, que te haces la loquita Contanos Yo tengo algo ahí dando vueltas ¿En serio? ¿Quién? Top secret No, no, no ¿Quién es? No, Malbicho ¿Malbicho? No, Malbicho Malbicho está diciendo Se le tiró a ella Lo escuché Lo escuché No, Malbicho tiene novia ¿Me escuchás? Novia tiene No te puedo creer que tiene novia Te lo juro Aparte yo la conocí No es que me lo contaron La conocí Lo tenía en el gimnasio Pero como si no me dijo nada No, 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 no Muy linda No quiero No lo digo por vos Que poco sopea, ¿eh? Bueno, ya está Qué desgraciado Y bueno, ¿qué le vas a hacer? No todos tienen la suerte Que tiene Samira De estar con un tipo al lado Sí Bueno Muchas gracias, Flopi Muchas gracias Te merecé que te lleve a tu casa Muchas gracias Gracias ¿Y a mí me llevarías? A vos no sé si te llevaría Porque cerraste la pensión Lo dejaste a todas afuera Te mandaste una linda cagadita Te digo Eso es verdad En eso estoy de acuerdo con él Porque nos dejaste a todos afuera Todos separados Cada uno por su lado Mirando si fue a la pampa No, chicos, no me digan eso Fue horrible hacerlo Pero no me quedaba otra opción Escuchame, Flopi Vos sabés que estás media en banda ¿Por qué no venís a vivir con nosotros? Que pensamos alquilar algo Los tres No, pero ¿qué voy a hacer yo con ustedes dos? No tiene nada que ver Que duermo con ustedes No, bueno, en otra habitación Igual este duerme como una momia No pasa nada, ¿eh? No, no, en serio Gracias, pero no Me quedo sola como estoy Y bueno, mala suerte Bueno Voy al baño Te acompaño Chiva, espérame No, no No, no Te juro, me pone mal el Flopi Porque ella no era así Está rara Está mal Debe ser por lo de Ale, ¿viste? Qué sé yo Igual todo, ¿viste? Lo de la pensión Me parece que nos mató a todos Porque estamos separados No nos vemos como antes Bueno, cuando vienen las chicas Vamos Porque yo ya, la verdad Estoy bastante cansada Se me cae el peinado ¿Vamos? Esperá que vengan las chicas Ay, bueno Tonito ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Querés saber qué pasa? Que a mí me duele mucho Que yo te diga Que quiero tener un hijo Y vos te me caes De risa en la cara Si vos no querés Haber nada conmigo Agarrá, decímelo Y listo Y punto Se terminó Pero no me rompas Una ilusión Que yo tenía con vos Y estoy bien sobrio De lo que te estoy diciendo Pero no todas las noches De boda Son accidentadas Bueno, pero esta No, no No tiene por qué Lo que pasa es que bueno Si me voy Tengo que venir a despedirme Si no me parece una falta No, ¿cómo te ibas a ir Sin despedirte? Por supuesto Yo no sabía Que iba a ser tan pronto Bueno, pero decidimos En ese momento Para colmo No sé Al pegar la vuelta Así, paso por la pensión Y me siento mal ¿Pasaste? Sí, porque me había Arristado a otra gente Ocupándola y, ¿viste? No Vivimos tantos momentos lindos Téngame, por favor Rubén Sí, querido ¿Por qué no vas a A vos hacer más café? ¿Más café? Sí Voy a hacer más café Y otra cosa más Me voy a hacer, mira No sé ¿Qué vas a hacer? No, déjalo No, ¿por qué no lo Viste que está como Sí ¿Por qué no lo acompañás? Que lo ayúde Sí, charlale Charlale ¿Hiciste el servicio militar? No, no tiene altura Escúcheme algo Que sí, por antes Si va a hacer otra cosa Ayúdelo porque a él Le cuesta mucho No puede solo No puede solo Necesita una mano Bueno, bueno, bueno Chiquititas Papi No, no quiere No, no Le voy a pedir un favor Detesto despedirme Aparte no es una despedida Vamos a manejarla de esta manera No es una despedida Que se va, no vuelve más Esto no está cerrado todavía Tengo límites en las cosas No voy a extrañar mucho a las dos Yo también Me hizo muy bien encontrarte Felicitas A mí también Y si hay algo en este momento Me gustaría es ver ya El chiquito que tenés Adentro de la panza Ay, falta un poquito más todavía No importa, pero es como que Me gustaría verlo Para poder hacer todas las cosas Que nosotros no hicimos ¿Qué vas a hacer? Chauro a pasear Chauro a jugar Son muy buenas, Felina Muy buenas Gracias Y el hecho de que pienses Permanentemente en los demás Te hace mucho más buena todavía Pero no te olvides de vos No, no, no te olvides Buscá tu felicidad, Felicitas La vas a encontrar Mirá tu hermana con esta cabeza Dura Te la mereces, eh Más que nadie Sin puchero Sin puchero Tu papá está acá Me da un beso, vení Buah, buah, buah Buah Y vos Tu papá quiere decirte algo Sé lo que quiere hacer No le dejo volar al resto Se baila harina Se ve de... Hacé lo que te mande el corazón Tu papá te va a acompañar No dejes de ser loca Te hace muy bien ¿Me entendiste? Te amo Un puchero Como el mío Que es un papelón Y cambio los planes Y no me voy nada Y me quedo sin el cordero Si mamita te trata mal No, no, mamita me va a tratar bien Por vente ¿Vos sabés lo que es un hombre? Como yo... ¡No aguanto más! Por favor, se los pilló Rubén Rubén No, no, no No, si te digo algo Me voy preocupado No, dejes de lo que sentí Me voy preocupado De verdad, te lo digo Yo la paso bien con eso La voy a extrañar mucho Y como no me gusta la despedida Nos vamos ya Vamos, vamos Que se va a ser tarde Yo lo sigo que Quiero Sí, abre la puerta de adelante Sabe que me gusta ir cómodo Gracias Saludos Total, hace tanto que no nos vemos Ahora sí Vení, por favor Que te quiero mostrar Que eres el macho de esta casa ¡Para un poco! ¿Qué parás? Pero cualquiera entra acá Esto es la casa de dos recién casados Leo Hoy día van a ver algo Que no van a ver No les va a gustar Leo, Leo, por favor No me puedo quedar con ustedes Que mi mamá me echó de casa Por favor Y hoy Llegamos tarde Y mi mamá nos echó A mí primero Y después a Manuel ¿Y Manuel dónde está? No lo sé No tiene voz, pobrecita Sí, se le quiere Ay, la punta del obelisco Es bravísimo lo que le pasó Situación terrible Está desamparada Claro Pero usted no ve cómo estamos Vestidos ya No estamos en una situación Como para poder recibirla En esta casa Señorita Pero me van a dejar solita En la calle Eh, no, no Bueno, solita en la calle Tiene razón Tiene razón Como la ver a mi compañerita De cuarto, Cati No, mi amor Pero cómo no me voy a acordar Mi reina También, yo también me acuerdo Que golpeaba y no podía entrar Porque estaba la niña Pero ahora ya me casé ¿Ve? El señor del anillo soy, señorita Es menor de edad Que vaya a dormir con la mamá Que tiene casa también Escúchame, escúchame Es semejante caserón ¿Qué nos molesta? Nosotros ellos se quedan acá Nosotros vamos arriba Y hacemos el mudito ¿El mudito? Escúchame, no, no Vení, vení Eh, escúchame una cosa Primero, ese sillón se hace cama Así que lo abrís y te acostás Acá tenés todo lo necesario Almohadita Yo te dejo Por si tenés frío Te tapás Y cualquier cosita que vos necesites No llamás Tiene que ser algo Muy, muy, muy importante Muy importante ¿Entendés? Tipo bomba atómica Alguna vez más cosas Que duermas bien Chao, vamos Vení, va Vamos, ¿listo? Cuidado, no me olvido, eh Sí, 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 todo bien Se llega a enterar a Rubén Que estoy acá Y me mata Una vez que la va a poner ¿Qué fue eso? ¿Eh? Ay, esta cosa me da un poco de miedo Miedo, mi amor Miedo de qué Miedo de fantasmas No, de cucas Ahora Ahora sí Dale, dale, sigamos Te quedamos Ay, diga que soy un macho cabrío Porque con tantas interrupciones No, no te desconcentres No te desconcentres Que después cuesta mucho Levanta No, pero que la atacaste Y la nena No me va a tener que cuidar Con los gritos No hay derecho No hay derecho Dame una cosa ¿Cuántas veces hicimos el mudito En la casa de papá Que andaba siempre papá merodeando? El mudito Como me calienta el mudito El mudito El mudito ¿Escuchaste? ¿Eh, qué? ¿Cómo qué? ¿Es el ruido? El viento Es el viento No, ¿qué viento? Es el ruido, no es el viento Sí, arregúnteme así ¿Qué es el viento? Ay, ¿qué es este ruido? Es la casa La casa esta que es grande ¿Qué cosa grande tenemos ahora? Es cruje porque es vieja Vamos a corretear por todas las casas Claro, está conmigo En todos los momentos En todas las habitaciones Vamos a llorar Oh, qué bien que lo están pasando Por favor Sí Che, mi amor ¿Qué? Que me encanta que me estés haciendo la camita Y dormir así abrazaditos con vos y todo Me gusta Lo único que con esa sola vamos a tener frío No, pero no vamos a dormir con esa sola También tenemos esta Y aparte hoy no vamos a dormir, ¿o no? Ah, no, no vamos a dormir hoy No Somos culpables de este amor escapendazo Que fue lo mismo de pasión alimento Somos culpables de este amor escapendazo Que fue lo mismo ¡Ahora vas a saber quién soy yo! ¡Maniático sexual! ¡No, no, no! Rubén, no es un maniático sexual No, es un ser de otra vida muerto vivo Rubén, esto debe estar construido Sobre un cementerio de animales Solo vi en una película ¡No, es un muerto vivo! ¡No, es un maniátano de carne y huevo! ¡Rubén, déjame a mí! ¡Déjame a mí, Rubén! ¡Me lo vuelvo a matar! ¡Déjame a mí, Rubén, déjame a mí! ¡No, Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡No, Rubén! ¡No, viuda, no! ¡Vyuda, no! ¿Qué todavía? No me hagas nada, por favor No me hagas nada, soy... Virgen No me hagas nada, por favor Quieren que la tomemos, amo, cualquier cosa Desde el día que te conocí Supe que ibas a ser mi primer hombre ¿Sí? Sí Bueno, yo no... No me pasó lo mismo No fue desde el día que te conocí, pero... Pero hoy me doy cuenta que... Que son las mujeres de mi vida ¿Estás bien? Salió todo bien, estás... Estás cómoda ¿Te sentís un poco rara? Un poquito ¿Sí? Sí, pero... Pero fue más linda de lo que me imaginé Nunca me lo olvidé de esta noche Yo tampoco, mi amor Nunca Bueno, pero... Para vos es... Es distinto No, ¿por qué? No, 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 no es distinto No es distinto Sí, es distinto No, no Siempre... Con mis amigos Hablamos que... Que lo importante no es... La primera para nosotros Sino la última ¿La última? Sí ¿Y esas sos vos? Ojalá ¿Y yo? ¿Voy a ser el único? Ojalá Te amo Yo también te amo ¿Mucho? Mucho No, 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 no No, no Bueno, pero... No la dejo salir Voy a atender un ratito y vengo Atiéndome, a ver quién es No, mi amor, deja Que vayan los chicos Ahora vengo Perdóname que se llamé así a las corridas Pero no sabía a quién recurrir Un accidente Una confusión ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Es que yo le pegué un botellazo a la cama ¿Usted nunca? No, tiene su explicación ¿Querés librarte de él? ¿Eh? No, ¿cómo me voy a querer librarse ahora? Lo que pasa es que no reacciona Vivo está por... ¿Reaccionó? No, no, no reaccionó No reaccionó No, pero digo la cosa Arriba, vivo está Porque yo le puse un espejito Como vi en una serie Y me lo empañó Vas arriba Ahí está dando la vuelta Para... Anda, vos calo Vos ya lo vas a encontrar Venga para acá Venga para acá Se va ya mismo de mi casa Ya mismo se va de mi casa ¿Me escuchó? Es que no, no Perdón, no Que me... Me agarró esta locura Estoy descontrolado Porque no, tengo un dolor ¿Un dolor? Un dolor Un dolor fuertísimo Me estoy muriendo ¿Usted se está...? Yo le partí la cabeza a mi marido Y usted se está muriendo Deje de hablar pavaga Le pido por favor No, es que... Es que él no tendría que estar ahí Usted se tendría que haber casado conmigo Pero por favor Pero usted se equivocó Pero por favor Fue el registro civil equivocado Pero escúchame una cosa Escúchame, escucha lo que le digo Lo nuestro fue una locura de juventud Un arrebato Una cosa que nos tomamos un par de tra... Y fue eso Pero usted sabía perfectamente en el fondo Que yo iba a volver con Rubén ¿Sí o no? ¿Qué sabía? Yo... ¿Qué? Yo te amo León, por favor Soy una... Por favor Soy una mujer casada, León Reacciones Por favor, paren ¿Qué está...? ¿Por qué gritan así tan fuerte? Gritamos porque pasó algo horrible Que el señor se metió en nuestra habitación Cuando justo estábamos por consumar el lecho Yo me confundí y le pegué un botellón Nada, cosas que pasan Se va ya Ya se va ¿Un botellón para Rubén? Cállate ¿Cómo está...? Te vas Te vas Te vas ya mismo de mi casa ¿Qué cosas? ¿Cómo está Rubén? ¿Cómo está Rubén? Eso es lo que no sé ¡Un, dos, tres, va! Esta es una mañanita Que cantaba el rey David No, no, no No, esa no Una de casamiento Una de cumbia Una de cumbia, Mocernio ¿Qué? 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 Chiquitere, chiquitere, chiquitere ¿Qué? ¡No! ¡Pare! ¿Puede parar un minuto, por favor? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Cómo nos estamos divirtiendo? Ojo que soy un soldado de la patria que ha perdido una batalla Pero no la guerra Pero no la guerra Pero no la guerra Pero no la guerra Pero cálmese Usted lo que tiene es que hacer foco Para mí que, más que el golpe Está choqueado por lo del casamiento ¿Sabes quién me hablaba hoy? Así me hablaba un compañero mío de tercer grado Que se sentaba conmigo Siempre me daba aliento Un pibe que se copiaba siempre Era como eso y llamaba Me agarra lagunas a mí Se van las cosas ¿Quiere que le saque el lente? Domingo Faustino era Domingo Faustino El que era buen tipo era Cabral ¿Qué dijo Cabral? Las últimas palabras de Cabral no fueron Muero contento por batidora Dijo hoy Me rivalé Cabral Tranquila No, no, no No, no, no Se va a morir porque no llegamos a nada No, no, no Tiene que relajarse, descansar un poquito de hielo y otra cosa ¿Seguro? Le quisiera recitar si me permiten algo que compuse muy lindo Dice Alta en el cielo Lo interno Un águila guerrera No, no, te digo Un poco de hielo Que descanses Porque no lo voy a aguantar igual tampoco Mucho tiempo así Bueno Está bueno Gracias por haber venido Tuve una linda fiesta Tuve una linda fiesta Después se me arruinó porque no llegamos a nada No lo intentes porque no Relajá Que te va a pasar, se le pasa No, gracias No, todo bien Echa a ver ¿Y Miranda? Bien En la pampa Sí, sí Y consigue un trabajo No me digas Una compañía de seguros Laura le consiguió Ay, mira si Laura le va a conseguir Laura le consiguió Te mando un beso grande Te mando un beso grande ¿Quién, Laura? No, Miranda Ah, ¿y vos? Bien, bien ¿Sí? Sí, sí Consiguió una pensioncita ahí en Palermo Qué bueno Estoy trabajando en un hospital No Sí, y me quiero poner un consultor Muy bien Eso es lo que vas a hacer En casa Yo no quería pedir disculpas Disculpas Metétela, sabés Escuchame No, no No, no No, no Tenía que arruinar el casamiento Me tenías Te lo pedí un mes pidiéndotelo ¿No? ¿Cómo estás, Rubén? Viene a ver cómo ¿Qué sé? Viene a ver cómo está Rubén Mira cómo estás hecho No te olvidas encima ¿Se puede vivir? ¿Con vos? ¿Con vos? Gracias, mi vida Vos te vas No te quiero ver mi figurita ¿Vos no conocés ninguna amiga? ¿Cómo andas? ¡Se van! ¿No conocés mucho? ¡Ve! ¡Se van los... ¿Cómo estás hoy? ¡Se van los... No te veo borracho Empedernido! Eh, Rubén A ver si nos ponemos un poco Yo te voy a ayudar Esto lo tenemos que remontar Boruchita ¿Mmm? Mirá qué lindo que está el día ¿No querés que nos tiremos en el pastito y... Te doy unos besitos tiernos y dulces? No, no puedo Tengo una clase Tengo que trabajar Siempre tenés que dar una clase No podés decir otra cosa Cambiás un poco el tema, ¿no? ¿Qué querés que te digas? Suspendela Suspendela ¿Cómo voy a suspender en tu trabajo? Vos suspendés tus cosas Tu trabajo ¿Lo suspendés? Si vos me decís que lo suspendo Lo suspendo Pero no lo voy a suspender Tengo que entrar a la bruja Yo ahora también Hola, hola, chicos Hola, hola ¿Sabés que con vos quería hablar yo? ¿Me podés explicar qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo te hiciste? Vos tenés una novia, flaco Tenés una novia que se llama Pato No podés salir con Violeta Que encima es mi amiga ¿Estás loco? No, no Pero yo con Pato corté No tengo nada que ver con Pato No seas mentiroso No cortaste nada Porque Lucho me cuenta todo lo tuyo Y eso no me lo contó No, no, pará Que malbicho no es ningún mentiroso Esperá, esperá un segundito Si te dice que cortó, cortó Lo que a vos Vos a mí no me dijiste nada, boludo Capaz que me olvidé Capaz que me olvidé, seguro No, no, no Mira, con Pato corté Aparte a mí Violeta me gusta mucho Me ha entrado el corazón La quiero tanto Yo no sé de jugar a dos puntas Para nada Soy santito No, no, no Nunca juega a dos puntas, maldito Es derecho como yo Como nosotros No, 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 basta La verdad es que vos no cortes A vos te voy a decir una sola cosa ¿La hacés sufrir a Violeta? Sí Te la vas a ver conmigo, ¿eh? Bueno, bueno No te enojes No, bueno, no Y vos, la mal Me ponen Vení acá, morocha Pero mirá el garrón Que me como por culpa tuya Y encima me encuentro Con Violeta acá en la plaza, boludo Bueno, disculpame, listo Disculpame ¿Pero cuándo vas a contar la llameta? Te me das de quineta cagada conmigo Te debo una, listo Bueno, contar la llameta Dejáte de joder, hermano Por favor A contarme como se calienta ¿Qué querés le cuente? Por fuera Hola ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué haces, bruja? ¿Cómo? ¿Todo bien? Todo bien Solucionámelo tanto ¿Eh? Tranquilito Chau, brujita Chau Hasta luego ¿De qué? No, nada, nada ¿Cómo te fue en el casamiento? Bien, todo bien, muy bien ¿Bien? La pasamos de primera, sí ¿A vos te fue bien? Bien, todo bien ¿Y Renata qué onda? Divina ¿Sí? Ahí te mandó, pará Te mandó un dibujito ¿Dibujito para mí? Mirá Mirá que lindo ¿Viste que te dibujó a vos? Grande y a ella Al lado Qué lindo, ¿no? Vamos a entrenar Vamos a entrenar Vamos a entrenar Dale Qué locos esto que me mandó Renata, ¿eh? Me encanta Flopi ¿Qué haces? Te extraño Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, porque no te veo como cuando estábamos en la pensión, ¿viste? Qué sé yo, es distinto Sí, es verdad eso ¿Me das un poquito de tu chocolate? Bueno Sí ¿Por qué? ¿Lo querés vos? No, no, no importa, no importa Me he comprado otro Pasa que tenía un antojo Ay, sí, yo también Te convido ¿Qué pasa? ¿Se viene un torito por acá? No No, no, no No quiero hablar del tema Porque justamente estoy como No, no quiero ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque no, yo no sé qué le pasa ¿Qué? Quiere tener hijos de repente conmigo Cinco quiere tener ¿Cinco? ¿Y vos? No No No, no, no En realidad no es que no No tengo el instinto maternal, ¿entendés? Ah, bueno Pero eso es Eso nadie lo tiene Nadie O todos lo tenemos Pero cuando lo tenés en la panza Te das cuenta Yo tampoco pensé que lo tenía Y ahora que lo tengo No sabés qué lindo que es Es Y más Si es con la persona que amás Debe ser Lo mejor que te puede pasar No, es que yo En realidad te entiendo Me pone re contenta por vos Suena re tierno Pero a mí no me pasa Yo pienso de tener algo Y no, no quiero ¿Pero por qué no? Si Lucho y vos se aman ¿Sabés qué lindo sería Que tengan los dos un bebé? Sí Sí, no, no Es que yo entiendo Entiendo lo que vos me decís Pero no, no hay caso Pero por ahora no ¿Sabés qué me parece a mí? ¿Qué? Que tenés que pensar Por ahora no Pero más adelante No sabés Por ahí el día de mañana decís Bueno, estoy muy enamorada de él Y él de mí Queremos tener un bebé Y tengámoslo No seas así Terminante Sí, pero no No digas nunca No me pasa nunca Si nunca quiero tener un hijo con Lucho Ah, sí ¿Qué te va a pasar? Obvio que te va a pasar El día de mañana ya Lo vas a necesitar Aparte para él, viste Es como un tema re importante Porque él quiere a toda costa Tener un hijo ¿Entendés? Bueno, sí Está bien, seguro Pero para los dos es importante Lo que pasa es que lo tienen que hablar Y vos tenés que hablar con él Y plantearle esto De que ahora no querés Pero que más adelante seguramente sí ¿Sabés que tenés razón? Porque yo justamente ahora Me iba a ir a dar una clase Pero cinco minutos más Cinco minutos menos Me conviene volver a hablar con él Le aclaro Que yo... Claro Sí, voy a ir a hacerlo Hacelo, hacelo, hacelo Bueno, gracias por el consejo Que te vaya bien ¿Sí? Vale Chao, nos vemos Chao, nos vemos Cuidate Opa ¿Qué estamos, paseando? Un poquito Bueno, tenés cuidado, ¿eh? Porque por algo le dicen mal bicho a él ¿Vos? Para vos, bicho solo Ay, bichito Mirá que no soy ninguna tonta, ¿eh? Te tengo bien junado vos, Funes Me encanta que seas así de brava ¿Vamos a comer? Dale, vamos Bueno, mi amor En un ratito vengo Bueno, y me vas a dar otro besito Sí, mucho, mucho Chao Chao No me diga papi que me vas a acordar a su padre No me diga papi Bubis, Bubis Perdón, ¿qué es esto? Qué imagen de floral Me tomaron el whisky del papá El whisky del papá Se van ¿Qué es el que? Se piensan Se van a crecer Pero despertaron No me acordes en esta fecha No me toques que la amas Anote esta fecha porque usted ¿Sabe qué? Se la voy a cortar Usted hoy volvió a nacer de vuelta Porque el perro ni la vida ¡Fuera! ¿Eh? ¿Para qué pasa? ¡Fuera! Hola, mi amor ¿Dónde estás? Hola, mi vida Ah, bueno Sí, no se nos corta La mía a visitar Hospital, a visitar Adelio ¿Qué es esta locura? Se caen los dos Leonor ¿Dónde hay leche? Escuchame una factura Haceme una bola de fraile Si no, me dais todo un cafecito con él Un cafecito con él Me voy a cortar una bola de fraile Desayunar, quiero desayunar ¿Qué es lo que te pesa? ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Ah, insiste! ¡Papi, no! ¡Le voy a partir un vaso! ¡No! ¡Este león sabe que se sacó todos los números! ¡Ahora sí lo voy a matar! Permiso Escuchame una cosa, bruja Ponle huevos Sacala de derecha rápido ¡Eh! ¡Uy! Te maté ¿Eh? Te di Te rompí la boca No, no, no Dejáme ver Dejáme ver No, pero te juro Te está sangrando eso Somos culpables de este amor escandaloso Que el fuego mismo depasiona Somos culpables de este amor escandaloso No, aguanta, aguanta Dejá, déjalo así Pero tenés que limpiarte en el sangre escuchando Perdón, perdón ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Nada, ¿qué pasa? Morocha, nada No, no pasó nada Me estaba haciendo el aguante Mientras yo esperaba a mi novio ¿A tu novio? Sí ¿Vos no te peleaste con tu novio? Sí Me peleé Me peleé Se peleó Pero ya me amigué Sí Amigo Está muy bien Vos en la boquita ¿Qué pasó acá? ¿Dónde? En la boca Que es un golpe eso Ah, sí ¿Quién te pegó? La bruja La bruja ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja? Se fue ¿Cómo que se fue? Se fue Qué bonito, ¿eh? Sí, se fue Viene, te pega, no entrena Se va ¿Cómo es esto? ¿Quién dijo? ¿Tenía que ir al banco? Tenía que ir al banco Porque tenía que hacer Unos trámites ahí Sí Estamos bien Escuchame, el bolsito ¿Quién es el bolsito? Mío, porque Nada, vamos a ir a correr Con mal bicho ¿Ustedes corren con mal bicho? ¿Saben a correr juntos En pareja? Morocha, pará ¿Por qué tantas preguntas Para decir la policía? ¿Vas a correr con mal bicho? A ver, preguntarle también ¿Qué hace con mal bicho? Está bien No, no, no Está bien Ubicate un poquito Sí, sí, me desubiqué un poco Te pido mil disculpas Hagamos una cosa Ya que ella se arregló con el novio Nosotros estamos también ¿Por qué no vamos a comer los cuatro? Almorzamos los cuatro Lindo día ¿Los cuatro? Sí ¿Los cuatro? ¿Por qué? Vamos, vamos Bueno, llamalo mal bicho Y decirle que venga para acá Lo llamo yo mal bicho Le digo que venga para acá El numerito y el verde después, ¿no? Sí, sí Muy bien No, es que estás divina Y eso que yo no tuve nada que ver Con este cambio Pero quedó No, me puse a la palabra No, estás divina La verdad La verdad Yo debo admitir Aunque me hinche Que estén todos acá Estás divina Vamos a tratar Me encanta Sí ¿Te pensás quedar? No, no, no Vino una entrevista de trabajo Que me consiguió la mamá de Ale Sí, me dijo ¿Fue bien? Sí, creo que sí Esperemos que podamos Me puse todo ¿Café? Ay, pero sí Está acá ¡Para! Escuchame ¿Qué te pedí? Yo te pedí leche Ayer tomé whisky Se me gritó ¿Qué vaso? Yo quiero chocolate Chocolata, traele Sí, y sabés ¿Qué pasa con estas tostaditas? Están muy blancas Haceme una No, no, no Particular Entiéndanlo Rubén, no te enojes Yo te puedo pedir un favor No me darías tusto Estar el gluten Porque yo estoy a dieta Y esto engorda Para los chicos está bien Pero yo estoy cuidándome Usted cuando coja era No era de esa manera Valga la redundancia Usted cambió mucho Sí, cambié mucho Cambié mucho por adentro Y por afuera Porque mi mamá me dijo Soy una mujer Y me voy a comportar como tal Ahí está Muy bien Además, si vos empezás A pelar los defectos Te empezamos a pelar Los defectos que tenés vos Porque estoy bien No, perdóneme Barrabás Sí, y te voy a decir Pañense Hasta acá están saltando Las liendres y los piojos Y las mujeres, le aclaro Preparan el desayuno Ayudan con los quehaceres domésticos ¿Me está escuchando? Perdón, lo estoy escuchando Yo lo hago En mi casa lo hago Pensamiento de troblodita ¿Qué estás diciendo? Callate Rubén Que hasta ahora veníamos bien No venimos más, eh A visitar a nuestros amiguitos No venimos nunca más Me alegro ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Ese ruido? Parecen cadenas A ver Vos sabés que hace rato La estoy escuchando yo Ay, Dios Sí, la casa está embrujada Yo vi cientos de películas Donde pasaba eso Se movían las cosas Habían ruidos Sí Yo voy a prender un saumerio No porque crea Pero por las dudas Pero callate la boca Bueno, ven Leonor, Leonor ¿Te puedo decir una cosita? Te hago la gamba Y voy a ver con ella A ver si puedo ver algo raro Perdón, ¿le hace la qué? La gamba La gamba No seas celoso Vení Acompáñame A ver si me han dado por favor No, vení ¿Aca puede estar embrujado esto? Sí, sí Pero no, es que te voy a armar La próxima Que haya usleche Y que esté un poquito más armada la cosa No, que no va a haber próxima Eso se lo aseguro yo No va a haber Yo voy a ir a trabajar ahora Ay, ¿no me llevas a mí? ¿A dónde? Al centro ¿Vas para el centro? Bueno, pero Viajás adelante mío, ¿eh? Atrás no te voy a ir Claro, adelante Adelante, adentrás Donde vos quieras Permiso, chao Chao, chao Gracias Como dijo recién Me dijiste, dame la gamba Usted dejamos algo inconcluso ¿De acuerdo? ¿Dejamos algo inconcluso Nosotros cuando? Por supuesto ¿Qué bueno arriba? Pero con toda esta gente Que ahora está escuchando No sé No, pero están en la de ella Mire la otra Con esa ola intelectual ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? El modito El modito ¿Sí? ¿Sabes cómo la voy a hacer hablar? ¿Crees que te cierro un poco más? No, no Está bien Gracias ¿Sabes qué? Te veo acá y es Un poco raro, ¿no? ¿Raro? Sí, que por este ¿Por la ropa? Sí, para mí también es raro Esta ropa, este pelo ¿Mariano? Eh, no sé ¿Sabes que no lo vi? Desde que vine de La Pampa No lo vi ¿Por? ¿Qué lejos que estuve yo? ¿Qué? Y porque No No te miré cuando Cuando tenía que hacerlo Sí Eh Nos quedamos solos, ¿no? ¿Y Katy y Manuel? No, pero puede venir alguien ¿Lo echamos? No, pero puede venir alguien ¿Sabes quién viene? Esta boquita viene ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡No lo vemos! Por favor, ahora vamos a guisar la bandera ¡Ay, tengo miedo! Sí, bueno, gran momento Pero no, mi vida Está sacando Pará, 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 pará Pará ¿Qué es eso? ¿Es un ruido? Sí, un ruido No, no, no No habrá fantasmas En este comienzo Hay un fantasmín ¡Ah, no! Es un payasote ¡Ay, ¿no neta? Sí, está fácil Escuchá, escuchá Escuchá Ay, ¿no habrán espíritus y fantasmas Como dicen en esta casa? Pero no Pero qué mala suerte que tenemos Vá, déjenme que voy a ver quién es No, vos solo no Si vos vayas, soy tu mujer ahora Y si esto, soy la mujer detrás del gran hombre Te pido, por favor Ay, mi amor Dale, decíganme desde acá El gran hombre Bueno, por eso ¡Sale a ver quién está! Déjeme, vamos a cortar con los sanos ¡Vamos, salga, carancho! No le grites que se van a enojar Y nos van a atacar ¡Ah! No, perdón, perdón Chicos, perdonen que me estaba lavando el pelo Perdón Señorita tiene un baño abajo ¿Por qué tiene que usar el nuestro? 32 habitaciones tiene la casa, nena Bueno, pero no lo vi No lo encontré Es muy grande la casa Voy abajo y lo busco al baño Y me seco el pelo No vi nada, no vi nada La verdad Yo lo escuché Pero no sé Es que es la fantasmitata Vamos Ay, qué miedo Me agarró como una cosita Esperá, tengo que la... ¿Cosita de qué? No, que tengo ganas de la bala Pero yo te la soluciono, Rubén Vení Ya estoy con vos, mi amor ¡Ah! ¡Ay! ¡No me pegué! ¡La pica del culo! ¿Cómo qué? Me estaba lavando el pelo Mira quién está Me estaba lavando el pelo Se estaba lavando el pelo Sí ¿Qué se estaba lavando antes el pelito? La nena Exactamente Y ahora ¡El abuelito de Heini! ¡El abuelito de Heini! Andate de mi casa Son dócilas criaturas ¡Vivinador! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Y fue una pelea increíble En el quinto round Ahí casi la pierdo Tenía unos nervios Que casi me moriría Por favor Esas son las mejores peleas Que creen que estás perdiendo Me estás perdiendo Las mejores son esas ¡Qué lindo! No les molesta Si hablamos de otra cosa Que no sea oxia Porque la verdad Es un tema que ya me torra Hace dos horas y cuarto Que están con Hablimos de otra cosa Pues así participamos nosotras Está bien, está bien Bueno Bueno A ver Les voy a hacer un par de preguntitas ¿No? Porque yo estoy Ustedes ¿Dónde se conocieron? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Eh... En el cine En la plaza En la plaza ¿En la plaza o en el cine? Porque no se pueden ¿Te acuerdas o no? Siempre te equivocás En el mismo lugar Siempre decimos la plaza En la plaza Siempre decimos los dos Porque en la vereda En la vereda Estaba la plaza enfrente Estaba el cine Estábamos por entrar al cine Y estaba unos amigos Cosas raras Siempre nos confundimos En el mismo lugar ¿Y cuánto hace? ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Y? ¿Y? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto hay? Un montón ya ¿No? Monocha, pará No seas tan curioso Dejá Preguntale quién va arriba Y quién va abajo También ¿Qué te metes? ¿Qué? ¿Te crees que sos gracioso? No, pero ya Vamos a brindar ¿A mí no me causás ninguna gracia? ¿Vos los voceadores? ¿A usted te molesta Que yo les pregunte? No, no, no ¿Qué tal si es eso? ¿Vos los voceadores argentinos? Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos Bueno, pero qué increíble Señores Esto más que una mesa de bar Parece un ring de boxeo Estamos acá Con los grandes boxeadores del momento El Toro García Malbicho Afunes Y la Bruja Suárez Enfocámela, Rolly Eh, bruja ¿Empezamos por vos? Para, morocha Morocha, para, para Para, morocha ¿Por qué me mentís? A ver, ¿lo reconoces? Lo reconozco, lo reconozco Te mentí La Bruja es una boxeadora Y yo soy un entrenador Sí, yo sé, yo sé Me acabo de dar cuenta Me acabo de enterar Pero no entiendo por qué, Lucho ¿Por qué me mentís? ¿Y por qué te iba a mentir? Porque siempre tuvimos Una relación muy celosa Nosotros Y si yo te decía Que ella era una mujer Iba a ser para quilombo Por eso te mentí ¿Con el quilombo? Que vos te hiciste a mí Con lo de Gastón Con la danza Ahora que sos un cara dura La verdad No tenés ningún derecho Te estoy pidiendo perdón No me pides perdón No te voy a perdonar Tenés razón Tenés razón Yo lo único que quiero decir Es que él es mi entrenador Nada más Sí, seguramente Malucho No es tu novio ahora Yo soy con violeta Yo soy con violeta Ah, pero es que No soy un minuto Permiso La verdad Yo soy una tarada No, ¿por qué? Se ríen de mí Yo como una idiota Pero la verdad Que me doy cuenta Y por algo me mentís ¿Por qué? No, no, no Por algo No, no, no No empecé No, no, no Por algo La traté mintiéndome a mí por algo La trato a ella Yo igual que a otro boxeador Normal, es una mujer, Lucho ¿Y qué? Se hace el machito Pero es una mujer Hay diferencia Borucha, ¿me viste con el diario Abajo de brazos Levantándome a las cinco de la mañana Para ir a buscar laburo Ni al baño Ni al baño No te quiero escuchar más Yo no quiero estar con vos Yo no puedo mantener una relación Con una persona A la que no confío Punto Ah, ¿por esa boludez No vas a confiar en mí? No, ¿qué? Te parece una boludez Mira, Lucho Yo no te quiero No te quiero ver más Y si querés tener hijos Buscate otra Porque yo no Borucha Qué paz Qué paz, Leonor Catorce años Para esperar este momento sublime Usted y yo Ambos De cara a la naturaleza Catorce años Pero ahora el sueño Se ha realizado Vos y yo Nuestra casita Nuestro amor ¿Usted se imagina Cuando poblemos De esta casa de niños? ¿Se lo imagina? Pobblemos, poblemos Tampoco Porque tiene 32 habitaciones En la casa Tendríamos que hacer Un jardín de infantes Pero sí, vamos A tener vos No te preocupes Pero yo sabía Que esto concluía así Usted y yo En la misma senda Somos usted Yo y nuestro amor Los tres en el mismo camino No, los tres no Hay alguien más ¿Serán los sueños? No, ¿qué sueños? Un hombre Un tipo, mirá ¿A dónde? ¿Cómo un hombre? Ahí, 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 mirá Ah, no, no Es el jardinero Que trajo la vecina ¿Jardinero que trajo la vecina? ¿Y qué entra? Así como perico por su casa ¿Cómo es eso? Que mi plata no vale A mí no me Es que yo no soy La mujer de la casa Hoy manda reina La mala educación Se da cuenta ¿Y vos? ¿Vos no le preguntaste Ni siquiera el nombre? No sabemos ni cómo se llama No, pero le podemos preguntar ¿Buen hombre? ¿Gardinero? ¿Acá? ¿Me llamaban? Estás guapísima ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Estás bien? Siempre me gustas Pero ahora estás como No sé Muy, muy Muy vestida Muy peinada No, pero me tuve que vestir así Porque era un trabajo muy importante Y tenía que tener presencia Bueno, pero ¿cuándo te confirman? ¿Ya me confirmaron? ¿Ya quedé? No, pues Te felicito Te llené de brillitos No importa Estoy muy contenta Porque es un trabajo importante Y sé que lo logré Por mí misma, ¿entendés? Estoy contenta Estoy feliz Te felicito ¿Se perdió sola? Sí Le deben haber puesto un timer Chicos Viste que están como Ahora vengo, pará No, pará Ah, me dejó Ay, gracias Hola Qué linda que estás Qué linda Qué linda ¿Qué es eso? Qué cambio Qué bueno Sí, sí Porque me vestí así Porque Laura me recomendó Para una compañía de seguros Entonces ¿Qué pasa? Nada Que estoy así Un poco mareada Se sintió un poco mal Sí Pero te sentís bien ahora No, sí Quédate tranquila Yo me quedo con ella Bueno, yo voy hasta el baño Bueno, anda Suerte Gracias Che, Feli ¿Estás bien? Sí, ahora estoy bien Que me senté Pero en un momento Me dio vuelta a todo Sí Che, mi hermana no se enojará Que yo vine acá Viste su casa Está recién casada ¿Y qué tiene que ver? Si Miranda estaba acá Aparte, esa es la hermana Tenés más razón Tenés más derechos Que cualquiera Sí, es verdad Te voy a buscar Algo para que comas ¿Querés? Sí, por favor Que me esté muriendo de hambre Eso me va a hacer sentir mejor Sí Teléfono Bueno ¿Hola? Escucha Tienen 24 horas para irse ¿Quién habla? Si mañana Dejan a casa Un ahorro Va a ir deseando Haber estado ronca ¿Qué haces, toro? ¿Cómo va? ¿Pasa algo? Todo mal con la morocha Bueno Bueno, ya se le va a pasar Vos dale tiempo ¿Qué crees? A nadie le gusta que le mientan ¿Viste? Sí A nadie le gusta que le mientan Pero Tengo así como una intuición Que está todo mal esta vez Ya tuvimos mucho quilombo Por los celos nosotros ¿Entendés? Ay, pero tener celo de mí Por favor ¿Y celo de vos? ¿Qué? ¿Celo de vos? ¿Sos una mujer como cualquier otra? ¿Qué tiene que ver? Normal Yo pensé Que vos me veías como una boxeadora Nada más ¿Y si yo te veo como una boxeadora? Obvio Porque sos una mujer No sé, en estos últimos tiempos Me sale todo para la mierda Si no fuese por la vieja Y por el fe Yo no sé qué haría Bueno, pero vos no sos De esos tipos Que tiran la toalla así Porque sí, ¿viste? Vamos, adelante ¿Te parece? Obvio que me parece Claro que me parece A mí me pasó millones de veces también Yo sentía que la vida No tenía sentido Que no tenía más fuerza Pero cuando miro los ojos de mi hija Me lleno de fuerza, ¿viste? Y sigo Eso hay que hacer Hay que seguir Pero, ¿por qué tengo tanta mala leche? Si explica a ver por qué tengo tanta mala leche Me siento mal No sé cómo explicarte Me siento muy solo Bueno, nunca más te vas a sentir solo Ahora estoy yo Que no me pierda en la noche Que no me duerma en el vino Que no me pierda en el camino En el abrazo de la gente Que tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido En el canto del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma Que no me pierda en el camino